Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 21 de marzo y la iglesia recuerda a Nicolás el Pacificador Habían muchas luchas y disensiones en las comunidades de Suiza En este impase el párroco de Stans decidió buscar al único hombre que podía devolver la paz El viento silbaba en los árboles, la nieve azotaba el rostro del anciano Cuando salió al alborear el día Al llegar a lo alto de las montañas en que estaba la ermita de Nicolás El país está en agitación, nadie llega a un acuerdo Ven conmigo hasta Stans, donde están reunidos nuestros mayores Sin proferir palabras el ermitaño tomó su bastón y bajó hasta el valle con el párroco Cuando entró en el recinto de la asamblea todos callaron Llenos de gran respeto Nicolás de Fluet era muy conocido Por su severo ascetismo, santidad, desapego y bondad Había dejado a la esposa y a los hijos para dedicarse a los demás No tomaba otro alimento que el pan eucarístico Abriendo la boca dijo, hermanos, les saludo en el nombre de Dios En él está la paz, pues Dios es paz La paz construye, la falta de paz es destrucción Conviene por tanto que abracéis la paz Que protejáis a las viudas y a los huérfanos Como lo habéis hecho hasta ahora Haced las paces, por amor de Dios El solitario dejó la sala y subió nuevamente a la montaña Cuando regresando a su ermita Aquel mismo día se acordó la paz entre los cantones de la confederación suiza Y sería 52, versículo 7 Nos narra lo siguiente Que hermosos son sobre los montes Los pies del mensajero que anuncia la paz Que trae buenas nuevas Que anuncia la salvación Que dice a Sion Ya reina tu Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!